El avión Impulse 2, que vuela únicamente con energía solar, ha aterrizado con las primeras luces del día en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla, tras cruzar el Atlántico Norte y superar una de las etapas más difíciles de su gira alrededor del mundo. El aparato aterrizó a las 7.38 hora local a los mandos del piloto suizo Bertrand Picard. Vuela día y noche sin combustible, solo con energía solar, y ha tardado dos días, 23 horas y 10 minutos en cruzar el Atlántico Norte, desde que despegó el pasado lunes del aeropuerto JFK de Nueva York. Esta travesía, de casi 6.300 kilómetros, se considera una de las etapas más difíciles de este proyecto, que consiste en dar la vuelta al mundo en un avión abastecido solo por energía solar, dada su duración, las condiciones meteorológicas y el intenso tráfico aéreo de esta zona. El Impulse 2, que ha sobrevolado la capital andaluza y cuyo aterrizaje ha sido escoltado por una pareja de cazas Eurofighter y por la Patrulla Águila del Ejército del Aire Español, ha completado esta mañana, así, la etapa número 15 de su vuelta alrededor del planeta, con la que promociona las energías renovables, tras haber volado ya por Oman, India, Myanmar, China, Japón y Estados Unidos.